Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con Finlandia, porque como sabemos Finlandia está estudiando la posibilidad de albergar un gran premio de Fórmula 1 y bueno, como sabemos este país va a albergar en 2020 una carrera del MotoGP en el nuevo circuito, en la nueva pista de Kimi Ring y contempla la posibilidad de acoger un gran premio de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, como sabemos Finlandia es uno de los países con más historia dentro de la Fórmula 1 recordemos que tiene 4 campeones mundiales, por ejemplo Kike Rosberg que fue campeón en 1982 Kimi Reikkonen que fue campeón en el año 2007 Nika Hakkinen que fue dos veces entre los años 1998 y 1999 y Nico Rosberg que es mitad finlandés y mitad alemán que fue campeón en el año 1016 y bueno, recordemos que ya va a haber un gran premio de Finlandia de MotoGP en 2020 y ya se contempla la posibilidad de que la categoría reina del automovilismo mundial se una a este país en el futuro y la pista elegida es el Kimi Ring que se encuentra actualmente en construcción y si es necesario evaluar así, además de acoger el mundial de motociclismo podría ser también un circuito de Fórmula 1 recordemos que actualmente los finlandeses que están en la Fórmula 1 no son Kimi Reikkonen de Ferrari y Valtteri Bottas de Mercedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao